Música Que de nuevo hemos conseguido becar con cinco becas para los niños que sus padres estén en paro, ambos creemos que es una cosa que, como decía antes, que como está la situación es muy importante El objetivo que nos marcamos para esta segunda edición del campus pues es que nuestros participantes vuelvan otra vez a disfrutar de momentos inolvidables rodeados del mejor entorno futbolístico de Segovia El año pasado ya lo hicieron más de 120 niños y esperamos que este año tengamos la misma aceptación Viendo la demanda que hemos tenido, hemos decidido ampliar una semana y el campus dará comienzo la última semana de junio, el día 24 al día 29 será la primera semana la segunda semana será del 1 al 6 de julio y la tercera semana será del 8 al 13 de julio Todos los niños se pueden inscribir indistintamente una, dos o las tres semanas lo que ellos quieran, damos todas las facilidades El horario será matinal de 9 de la mañana a 2 de la tarde, al igual que el año pasado y cada semana los niños se les va a entregar una equipación completa con una gorra Cada semana será una equipación completamente distinta, diferentes colores Bueno, hemos visto que a los chicos les llama mucho la atención y que las hace muchísima ilusión pues hemos conseguido y hemos considerado darles equipaciones distintas por cada semana El campus se vuelve a realizar otra vez en las instalaciones del Mariano Chocolate en el campo de fútbol de la Nueva Segovia También disponemos de las pistas anexas de fútbol 3x3 y luego un día a la semana nos gusta hacer alguna actividad un poco más lúdica en la piscina de la Albuena la piscina municipal Vamos a seguir trabajando con monitores de grupo con grupos ya he dicho antes muy reducidos, 10-12 niños como máximo Vamos a tener entrenadores específicos de porteros Contaremos con monitores de apoyo para que en cualquier momento puedan echar una mano a algún grupo que lo necesite o cualquier cosa que pueda surgir que no nos pide de sorpresa y tengamos gente que esté preparada para ello Tenemos fisioterapeuta durante todo el campus, a todas horas por si surge algún tipo de problema con algún niño, algún tipo de lesión Tenemos también encargados de material, encargados de fotografía y gente que se encarga de nuestra página web para intentar dar los mejores servicios Y bueno, nuestro objetivo fundamental, como decía antes es que los niños sigan aprendiendo que se lo pasen fenomenal, que disfruten y que todos juntos pasemos tres semanas inolvidables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!